1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es la que te atrapa y no te entera Así es María, la canción por el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, 2, 3 Un pasito pa'lante María 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 Ella no tiene loco Ella es an angel in disguise Beats my love with her devotion Searching for a sexual place too high As she conquers all my emotions Así es María, salga no el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, salga bien y fría Que si te la bebes de seguro ¡Venga, chile! Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque me muera ahora María, María, un, dos, tres Un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante ¡Venga, venga! Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro, todo el mundo Un, dos, tres, un pasito pa'lante María 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 1, 2, 3 Venga la gente acá Oh, eh, oh Un, 2, 3 Oh, eh, oh Venga, venga Un, 2, 3